3, 2, 1 El título Si me gana igual no me va a cambiar mucho Aunque pierda esta gente se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia entre mis países Hey! Hola gente de YouTube! Cómo están? Soy Federico MacKai y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos yendo a la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional 2018 en Argentina que se hace un toque lejos, así que ya son las 11 de la mañana y el evento empieza a las 12 del mediodía supuestamente así que bueno, estaremos yendo para allá, tenemos un toquecito de viaje bueno, esperemos no llegar tarde voy a filmar a ver si puedo filmar cómo está el panorama, cómo está la gente, cómo está todo me voy a ganar o Dozer o Woz, porque somos locales pero si no gana ni Dozer ni Woz, gana Asicino aunque tengo más ganas que gane Dozer que Woz porque es como que si gana Woz ella va por Woz, bueno yo voy por Dozer que ojalá la gane y ojalá Asicino pierda en primera ronda así puede ser, sería lindo y acá mientras bajamos para la Red Bull les quiero mostrar la cantidad de gente que hay loco, miren desde el colectivo ya se puede ver ya se sabe lo va a hacer el canto de Avese impresionante chicos, para ustedes ¿quién gana la edición de la Internacional este año? Para mi vos sos asesino Vos sos asesino Para vos Van todos más por vos que por Dozer Si, por vos más por la rosa Para vos quien gana Dozer pierde en primera ¿Alguna otra predicción que quiera tirar alguno? Gana vos Gana vos Olvídate No puedo creer la cantidad de gente Que está pasando Es mucha Muchísima Mirá que viste un montón de veces No es la primera Red Bull que vengo Y que esta sea tan masiva Es como medio Migo que la concha de verdad Miren la cantidad de gente que hay Tipo estamos yendo a la cola Atrás para poder entrar Eso es lo más gracioso Pero bueno, recién me encrucí a Bofe Así que dice que va al campo Así que capaz que me lo encuentre por ahí A mi no me gusta para nada ir al campo Porque se pone todo muy eufórico Y mi objetivo es estar sentado viendo la batalla Tranquilo, no tengo muchas ganas de andar saltando Y haciendo cabos por ahí Pero bueno, así que Vamos a ver que sale Tengo una ansiedad Tengo sueño Y estoy cansado también Que no se note Pero bueno Esperemos que Que sea una buena edición Y lo más grosso es que el merchandising oficial Lo están vendiendo afuera Así no va a ser tan caótico Como otros años Y siguen teniendo los mismos modelos de siempre Y siguen teniendo también estar puesto oficial ¿Sí? Sí ¿Cómo sabés? Porque lo dijo lo mismo Ay, qué bueno Bueno Bueno, entonces agregamos la info De que hay uno afuera Está lleno de policías Bueno, ya estamos ingresando Entramos con los códigos Ahí ya nos están diciendo que entremos Terrible Mucha organización Mucha gente Mucho quilombo Gracias Agárrala, agárrala Agárrala vos Ey Se da como de costumbre Un red bull para cada ocasión Para cada evento Se ve una entrada muy grande Muy grosa Se ve re cheto, boludo Se ve re cheto Tiene pinta de tener una organización muy buena Y esta va a ganar Porque al ser una internacional Yo pensé que iba a ser el Luna Park Pero se esperó más gente Y yo ya desde acá te estoy viendo Tres pantallas gigantes Cuatro Me animaría a decir cinco Con luces Todos Hay muchísima gente Es como cenite echado Sí Está abierto a los costados Pero Está techado Así que bueno Vamos al campo Vamos a ver dónde nos ubicamos Porque yo quiero filmar bien Es mucho quilombo En campo y campo La gente se pone muy eufórica Grita todo Pero bueno Ojalá gane Dozer Ojalá gane Woss Me gustaría más que gane Dozer Que Woss Porque Creo que Nada Creo que si gana Woss Se va a hablar mucho Mucha gilada de localismo En cambio En cambio si gana Dozer Sería como más El pibe Que salió de la plaza Y gana En cambio Woss Ya tiene más trayectoria Bueno Ahora les voy a dar Las primeras impresiones De cómo es Entrar en una Red Bull Batalla de Gallos Internacional Que Es la primera mía También Ya están presentando El jurado Vamos Vamos El Duque Abrió una cajita Muy grande Ahora Quiero el otro Un amigo Mi amigo Es Opega C.T.L. Desde España Hicimos un gran recorrido Él es de Málaga Es lo más gracioso Cuando lo conocés Es un tapo Siempre le digo Vos sos un argentino Que nos robaron los españoles Porque Es argentinísimo No quiero un montón Es el campeón De batalla De gano 2016 Puso lo que tuvo que poner En Perú Trajo su cinturón Damas y caballeros Con nosotros El Tomás Desde la plaza A la tapa De revistas Del Cristo A la zona De todos Vienen siendo Sanzados Nos representa En todos lados Ahora está sonando Su música En todos lados De verdad Es que en este momento Está representando Al país A través de la música Un grande De verdad Quiero que lo recibamos Con un fuerte Y caluroso Gran aplauso para Campeón argentino Campeón argentino De todas Y van a pasar Y van a pasar En ese segundo, y la segunda ronda también Van a ver cuatro palabras que tienen que improvisar con Isabel ¿Estamos listos? ¡Ateneo! ¡Dale! ¡Dos muertos con los manos arriba! ¡Ven! 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 ¡Ven 3, 2, 1... Vamos a enfrentar desde España a Vener. Para mí acá pasa Vener, sí o sí. Vener, 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 Vener. Vamos arriba a todo el mundo. Todo el mundo se puede. 3, 2, 1... Tiempo. Hermanos, tenlo claro, por supuesto que se alcanza. Pero tengo todo el estilo, te hace falta la libreta. Voy a llenar mi panza, triéndome en tu jeta. Venme allá por venganza, contra el V de Vendetta. Sube el estilo. 3, 2, 1... Tiempo. Es la primera que yo vengo como signo del zodiaco. Negro sabes que lo hago y siempre lo atrapo. Soy un guerrero como el zodiaco. Tengo la patada a Vener. Yo el campeonato. Yo lo clavo sobre el ritmo. Yo soy un zodiaco porque sabes, soy un láncer. Este es un toyaco, es normal que no lo pase. Si estoy un zodiaco, este voy a morir de cáncer. 3, 2, 1... Tiempo. Estamos haciendo rap, ahora yo estoy de una verdad. Para mostrarles lo que me sale, que es original. Yo siento de victoria, tú no sabes de eso. Te bajo de la escalera y te rompo todos los huesos. 3, 2, 1... Tiempo. 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 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. 12 se va a enfrentar desde España a Arkano. ¡Rompega va a ser! Arranca Arkano. ¡Hace lo pija! ¿Cómo está la gente? ¡Uuuuuuuuuu! ¡OK! Estamos listo. ¡Ben! ¡Estamos listooo! ¡Bien! ¡Atenidoooo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Eh! 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 ¡Hurro, grito! ¡Hurro, grito! Bien, la primera palabra es temperatura, la gente manos arriba en el presente Tengo de visitarte y te tengo enfrente, pero como a todo tu público caliente Es temperatura, Arcano lo está haciendo y es el rey Yo lo he improvisado y la he clavado, ok, con mi brujería, 40 grados Fahrenheit ¡Eh! 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 ¡Dos! ¡Uno, tiempo! O sea, Marcano sos un hermano y no hay una trama Este rapero sabe que entra no busca fama, pero el José lo derrama La mano para arriba no se tiene manos, arriba se gala Este rapero entra con la cabeza que piste, piste, que no esté piste, que desastre La pobreza es la calle en la que borró un capitán No sabe que vengo no sufrir, escuchame que acá no improvisa el negrito No soy un visil pero caigo de arriba como un meteoro Si está lo que viene, permanece, nunca para No sé lo que dan, se compitan y le da la cara Porque este rapero me parece bien en una bomba, yo voy a rapear, hacerlo siempre como corresponda Qué onda, qué onda, las manos arriba, qué onda, qué onda Las manos arriba, haciendo freestyle en la pista, le pongo una bomba En mi pavo de Red Bull se va en la primera ropa A ver la palabra que me ponen con el rap Una mariposa yo me pongo a improvisar Manos arriba yo lo incluyo Te llaman la mariposa, tú eres el puto capullo Entonces presento, sabes, se lo hago todo el tiempo Acá no la peña tu cara, sabes, va, toma una mala Él es puro a la mariposa, te vas con las alas Va a ganar 12 Es lo único que voy a decir Tres, dos, uno Tres, dos, uno Amor, lo único que voy a decir ¡No, dos! ¡Hijo y puta! 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 Que rompió el Everton Anjos! ¡Docen! 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 ¡Eso es Tondo, papá! ¡Que esto está bonito! ¡Uno, 10! Se lo derriba, en la primera riva, todos con el puño arriba En el campeonato tengo que derribar, hijo de puta Que el talento nato, águete le gruño Yo tengo que un mundo entero que esté solo en el puño Voy a hacer que tú te quites el sombrero Ante mí porque soy el conejo Y este largo está en serio Claro que contigo te hundo la miseria Si estés con tu gente te vas a la primera Yo siento tu voz Viste que no tienes la potencial, cabrón No espero que me pare Si ponen doble tempo para que el dinito gane ¡Uno, viejo! Porque afluir no tiene nada que hacer, negro Yo solo caca, me empiezo a mover Tiene poco huevo y tiene mucho ego Loco traigan la niña que yo la prendo ¡Bua! Me empeño, me empeño, gané, neco, frita, le enseño Coger saber que yo no soy creyente Pero en nombre de tu Dios, hoy le parto la frente ¡Bua! ¡Tres, dos, uno! ¡Está de 8, se fue 8, pero no pasa nada! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Hay muchos que quieren flow, mira como tengo esta Ahora mismo tengo el de rapar en mi escuela Le gano al contrar y se entiendo a quien le duela Le pongo el zapato y te lavar bajo mi suela Y dice ahorita que ya tienen la molestia de este año Sabes que esta mierda le hago daño Mira como ya tiraste el paño ¡Qué molestia haberte traído a la batalla de los cachos! ¡Sí, sí, sí! Y aquí los dicen que es molestia ¡Estamos listas! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Levanta las mochilas cuando apenas empieza Después de la batalla yo levanto tu cabeza ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, Dios, dos, uno! ¡Tiempo! Yo tengo la llave para el próstigo Te empiezo a rampar de mi nivel psicológico Abro la llave porque soy el mitológico Me tocó con el campeón Así te tocó con el próstigo ¡Oh, Dios, dos, 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 dos! ¡Tiempo! Espera que el rap solo explote Tengo la llave a cámara secreta ¡Me llaman Harry Potter! ¡Oh, Dios, dos, tres, dos, dos, dos! ¡Mamá, que haces! Si, como el campeonato lo persigo Eres un hormigón para este piso, mi amigo Sabe que vengo, yo no te obligo El público quiere agua, bueno Yo se las compido Tiene que venir a coger A ver, qué alegría Estar compartiendo como ustedes hoy en este día Y lamentablemente debo matar a esta porquería Para mostrarle mi coherencia, me transmito mi energía Para descubrirte que yo rapeo como quiero Tengo alegría, hermano, pues así para ser rapero Es lo que quiero yo, mostrarle a todo el mundo entero Mi permiso, tengo que matarte, caballero Lo siento, lo que sé con las palabras, como sea Letra siempre rapea, no titubea Con quien sea, taratea, palabras que emplea Nunca escasea, así es como se hace, niños Así se rapea ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si estás haciendo bien, ni siquiera te doy cuenta, si le acabo también Pero ok, hermano, tú inténtalo, pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes, traje casco de seguridad ¡Bravo, bravo! ¡Loco! Yo, yo Canta lo que tengo que lo suelto gratis Yo les toco los de por rojo Tengo solo un ojo Soy un iluminante Tres, dos, uno Asesino Asesino vs. 2 La revancha Se repite la revancha Asesino vs. 2 En la internacional Así que vamos a ver que tal Las manos Sale de las manos Cuidado que te pulo Te metes en mi juego Luego te lo estructuro Estás mejorando Se te ve muy seguro Veo que ya has aprendido Terminó la lección 1 Harto Escuchen como lo parto Aquí no está la bestia del hardcore Ballesteros pa' tercero El a llorar a su cuarto Espanol Si está la verdad Todo es extraño En el barrio Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahora es Ecuador, no venga México, no venga Ven, venga, venga Venga, venga Espanol con un fuerte aplauso y un cariño grande a Durkir 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 Recl Cayera ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí Vamos y caballeros Después de esta hermosa jornada ya tenemos un veredicto ¿Están listos para saber quién es el próximo campeón? ¿O quién seguirá siendo el campeón? Vamos y caballeros Cuenten conmigo Diez, nueve, ocho, siete, siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! 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 Bueno, y acá ya está vacío todo el prédio de la Red Bull. Ya se está yendo toda la gente. Yo pensé que el lugar era más chico que el Unaparca. Acá con Lanchi que me acompañó. Así que bueno, suscríbanse al canal. Acá las redes sociales abajo. Un vlog internacional, la concha de adora. Quien pudiera, ¿no? El próximo me voy a España. Hacía un vlog allá. Ya quería, ¿no? Ganó Walsh, ganó bien. Le rompió el culo a Asesinos. Creo que ganó bien. Espero que les haya gustado el video. Alto vlog. Quedó bueno. Estoy contento de tener un video así en mi canal, chabón. Y miren lo grande que es este lugar, boludo. Estaba pleno. Estaba pleno. Estamos todos chivados. Un calor, boluda. Así que bueno, nos vemos el año que viene en la Red Bull de la Nacional. Un beso.